Mañana habrá nuevamente actividades aquí por parte del gobierno. Agradecemos mucho la disposición para ayudar por parte de Conagua y del delegado ingeniero Gastelum. Les quiero comentar que hace un momento cuando llegué me llamó el director general de Conagua, me comentó de los daños que había habido por el paso del huracán Max, le comenté de manera rápida y general y nos ofreció estar por aquí en los próximos días. Va a ser muy importante que esté el director general de Conagua porque con él seguramente vamos a encontrar respaldo para algunas cosas, concretamente como para tener dinero para restablecer el sistema de agua de San Marcos. Ya ven que aquí nos pegó Max y del otro lado en la zona norte nos pegó el sismo. Entonces nos andamos repartiendo, aquí hay una importante presencia de funcionarios del estado en la Costa Chica, otra parte está en la colindancia con Morelos, en Taxco que estuvimos ayer, que hay también ya daños muy visibles por el tema del sismo. Y por supuesto en Atenango y todas las partes que tuvieron afectaciones en los municipios como Atenango, Huitzuco. Reciba al pueblo de San Marcos esta campaña de agua gratuita para el pueblo. Lo hacemos con el ánimo de que este pueblo, por supuesto, se atienda en este tema tan importante como es el de tener este vital líquido. Esperamos, como lo ha dicho el director de Capacec, ¿en cuánto tiempo va a estar listo, Arturo? Máximo 10 días, gobernador, nada más que baje el agua, ya tenemos aquí todo el equipo listo. Ok, ya estamos preparados para arreglar el sistema de agua. De tal manera, presidente, saludo a todos mis amigos, también pescadores.